Estar reciente tu adiós Y aún me duele Pero como ya lo ves De amor nadie se muere Aunque tú creías que Yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré De todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Yo por mi parte te borré Yo por mi parte te borré Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con qué se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Con qué se pega un corazón 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 Kau tú te Joanna Con qué se pega un corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.